Compañero cantautor Compañero cantautor, lo invito a honrar la memoria de Dorrego cuya historia carga en justicia y dolor Que su guitarra y la flor de su voz que es como un río nos traigan con todo el brío la letra de aquel cielito Yo cometeré el delito de agregarle versos míos Cielo, cielito en un lado Por la muerte de Dorrego Enlutense las provincias Y que el canto traiga alivio, fuerza, coraje y consuelo Que no mataron a todos con la muerte de Dorrego Cielo, cielito argentino Cielito del buen soldado Por allí anda un asesino Que quiere verlo enlutado Que quiere verlo enlutado Que quiere verlo enlutado Cielo, cielito del buen soldado Cielo, cielito celeste Cielito del coronel Cielo, cielito del buen soldado Mejor cuídate paisano Si estabas del lado de él Si estabas del lado de él Cuídate pero no guardes Ni el facón Ni el agua pesa Harán falta mil combates Contra la piara porteña Cielo, cielito del buen soldado Cielo y cielito triste A Dorrego lo mataron Ya estamos viendo su poncho Tenirse de colorado Tenirse de colorado Que su sangre no sea en vano Que florezcan mil dorreos Y en el aire de la pampa Se oiga un grito Volveremos Elkeln может En la torre Cielo A Dorrego Día Elежду A Dorrego lo mataron Gracias por ver el video.